Está buenísimo venir a visitar amigos, familia y a mi ciudad obviamente, y sobre todo con la excusa de mi música. En este caso vamos a presentar 100 años de soledad, es mi nueva canción que compuse junto a Diego Torres y además tiene el agrado de cerrar la trilogía con Mica Biciconte. Hicimos tres videos, algunos filmamos acá en la ciudad también, así que bueno, eso es un poco la excusa del sábado. Un recital que está pensado para tocar temas del disco, para hacer un repaso por tu carrera en general, para poder tener un encuentro, ¿de qué características? Vamos a tocar todo el disco, Soñar, Soñar, el más reciente digamos, algunas de las canciones del primero, de Aquí Estoy, Me Vuelves Loco, canciones que acá en Mar del Plata han sonado mucho y las exigen digamos de alguna manera. Hay un público que pide canciones de abajo, que grita. Sí, tal cual, Me Vuelves Loco, Aquí Estoy, son canciones, además acá en el canal obviamente han sonado mucho también, así que eso va a estar, y bueno, disfrutar obviamente Mar del Plata, disfrutar de un sábado de enero en Mar del Plata haciendo lo que más me gusta hacer que es música, volviendo siempre a las raíces, a mi ciudad y arrancando el año con todo, con esta nueva canción que ya estuvimos promocionando en el norte, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, y viene muy bien, está sonando en Buenos Aires también, así que nada, aprovechando la excusa, como decía recién vos, para visitar un poquito el mar, la playa, y de paso a tocar el sábado. Estamos viendo imágenes del video, el tercero que grabás con Mika, ¿cómo es trabajar con ella? Divino, la verdad que siempre lo llevamos muy bien, de hecho por eso surgió la trilogía, porque cuando hicimos el video en Carmelo, en Uruguay, el primero que fue tú y yo, trabajamos muy bien, nos sentimos súper cómodos, y bueno, después le propuse yo seguir haciendo de la misma estética, que funcionó muy bien y que nos gustó a todos, así que seguimos con Te voy a enamorar, que hicimos a Cámara del Plata, que lo pudieron ver acá en la señal de Canal 10, con la moto de Pablo Baldini, y ahora llevamos un piano a la playa, como estarán viendo, y bueno, cada vez más arriesgado, digamos, el mundo, pero Mika siempre súper copada, y bueno, por eso salieron lo que salió también. Lo que se ve reflejado en el video es lo que sucedió en Bambalinas. Ya tenemos un gran amor los dos por la ciudad, y además, él tenía esta música de una canción que estaba buenísima, y que le faltaba una letra, así que bueno, me ofrecieron, en su momento cuando él estaba haciendo preproducción del disco, y yo también justo trabajando en el mismo estudio, me ofrecieron agregarle esa letra, es una historia verídica de Mar del Plata, la letra también, ya en algún momento lo contaré, es una historia muy hermosa y muy romántica, de la posguerra, de botellas en el mar, está buenísimo, y aproveché esa inspiración, y se me vino eso, para elaborar la canción con Diego, y la verdad que es una canción hermosa, que la disfruto mucho cantar en vivo, y disfruto mucho, obviamente, que esté su música en mi disco. ¿Cuándo es la cita y dónde? Este sábado, a las 20 horas, en el Paseo Aldrey, entrada libre y gratuita, van a poder venir a partir de las 8, vamos a estar ahí, así que los espero, a todos los que quieran venir a escuchar un poco de música, Nahuel, en vivo, los espero, muchas gracias. La marca de pañales Jai se está realizando.